Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te despuro. Digo si la tipa así hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la jude. Mami, tú estás como Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Yo soy a lo que ella diga me llevé de la emoción Si vuelvo y cruzo al baño la doblé en el callejón Ella es una chantilita lo que pinta un maniquí El aroma de tu cuerpo que me tiene detrás de ti Yo me topé con un par lechuca y dije dios me la bebí Fue que jala lo mío rato y jay se la prendí Yo te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto hacía Ahora que te despuro digo si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la buzía Mami tú estás como Cuba 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 Co Como you ASSignate A Pra Me C En Nadia confío soy el contrabando Tengo cuatro diablones mi cama piloneando UBA 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 OPA NO SABE TU EL QUE CONTROLA LA CALLES EL DUEÑO DEL MOVIMIENTO EL ALCARDE LA MOMI CHULA QUE ESTÁ EN UBA Y LA QUE NO ESTÁ EN UBA QUE SE VAN A PONER ESTE AÑO HABLAMOS AHORA ANDO CON EL CHUKI DE LEGUA Y LO QUE ANDAMOS ES LLENANDO LA CUA AGUA DE UBA Y BOMBÓ F1 EN LOS CONTROLES NADA TRIPY 03 LA DE 2012 12 JORNAA QUE CAPERI EL MOVIMIENTO POLARELO TRÁY ESE RAMILLÉ MONTALA SUBALA TRIPY 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 TRIPY